bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy vengo a traerles mi configuración de headshots y han ido a mi canal y han visto las partidas que me he hecho las recopilaciones que he hecho ha sido con esta configuración que no me la copie nadie que es mi configuración así es que pendiente muy queridos muchachones y si quiere tiene la oportunidad de ganarse al panda se lo voy a regalar que ofertón solo tiene que estar suscrito al canal compartir dejarme tu idea aceptarme la solicitud y si yo veo que me la aceptaste yo te voy a enviar al panda una caja de armas o un personaje todo depende de las veces que compartas de las veces que vean mis vídeos de las veces que les des me gusta todo eso depende de esta ciudad sin ti ahora vamos con la configuración ahora mis queridos pechos de paloma ya estamos aquí en mi configuración personal esta es la configuración que yo siempre manejo braje hecho y también un toque de sáltico sí porque si tú saltas en el juego va tú vas a tener más oportunidad de matar a ese jugador que él a ti porque tú vas a estar saltando y vas a estar moviéndote y él no va a tener tanta oportunidad de matarte a ti ahora vamos al otro truco de esta configuración que lo tenemos en por defecto como lo ven yo juego por defecto muchos dicen que para más para personas que se ayudan pero si galena puso esa configuración es porque todos tenemos que aprender a jugar de maneras distintas con control control total no va con precisión mira y yo juego por defecto si tú quieres dar que hecho esa es la propia esa es la que te va a sacar de apuros en las partidas más difíciles que vas a encontrar en en free fire así es que espero les guste espero me apoyen hagan los simples pasos que les comenté ahorita anteriormente y los voy a dejar con una recopilación de los mejores jugadas que yo me he hecho con esta configuración así es que muchachos los quiero mucho espero se suscriban me sigan apoyando como a esta hora y nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!